En nuestro planeta aún quedan lugares puros que se han mantenido intactos a través de los siglos. En eso queremos mantenernos así. Eso óptima sin plomo. Una nata que le otorga a su motor la máxima potencia y rendimiento, manteniéndolo a la vez libre de impurezas. Eso óptima sin plomo. Potencia en equilibrio con la naturaleza. Eso, desde siempre, primeros en servicio.